Este es un tema diferente, quiero que toda mi gente lo aprenda Y se olvide de la llena, no dejes de soñar, esto no puede parar, tienes que avanzar Saben que la music va pa' arriba, siempre fumando esa diva Aprende a valorar los placeres de la vida, yo Sigue el ritmo de mi canción y escucha tu corazón Toma un poco de cerrón, súbeme la voz, préndeme el micrófono Este es un tema diferente, quiero que toda mi gente lo aprenda y se olvide del ayer La vida es una y no, no, no tenemos tiempo que perder Pues momentánea es, mejor me voy a aprender Al carajo las malas vibras, todas las patarañas Solo quiero que disfruten ese tema y que sepan que mañana puede ser mejor Pero por lo pronto disfrútalo Este es un tema diferente, quiero que toda mi gente lo aprenda y se olvide del ayer Si el camino va el atardecer, hoy tienes el placer de seguir aquí Siempre hay una razón para luchar, para seguir, todo va a fluir Es momento para dejar de sufrir Como lo dije anteriormente, nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Menos tu amor Menos tu amor Este es un tema diferente, quiero que toda mi gente lo aprenda y se olvide del ayer La vida es una y no, no, no tenemos tiempo que perder Yo, mejor me voy a aprender Yo, yo Es momento para dejar de sufrir Yo, como lo dije anteriormente Nada, nada, nada es para siempre Nada es para siempre Menos tu amor Yo Benedict Manny De La Lead Empty Beats Del Canal de los Controles Diganer tumble Ey 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 Ey